Buenas tardes, mi nombre es Suárez Cruz Adrena Guendolín y yo les voy a hablar sobre el tema de hipertensión ocular. Para esto me gustaría darles una breve introducción. Como sabemos, el humor acuoso es producido en el cuerpo ciliar. En el cuerpo ciliar encontramos un pars plana y un pars plicata. En el pars plicata se producen 70 procesos ciliares, donde en cada proceso ciliar tiene terminación arteriolar central en una red capilar, como lo podemos observar en la imagen, donde observamos lo que es la vénula, la arteriola, el estroma, el epitelio no pigmentado y el epitelio pigmentado. Las uniones entre las células epiteliales no pigmentadas constituyen la barrera entre la sangre y el humor acuoso. Bueno, pues el humor acuoso está constituido por encima, como lo puede ser la bomba de sodio y potasio, la ATP-ASA, que secreta sodio dentro de la cámara posterior, anidasa carbónica y agua, que sigue de forma pasiva el radiante osmótico. También cabe aclarar que la secreción del humor acuoso puede disminuir por varios factores, como puede ser fármacos beta bloqueantes, que son inhibidores de la anidasa carbónica, ablación con láser o el colapso del cuerpo ciliar. Hablando anatómicamente del drenaje del humor acuoso, encontramos una trama trabecular y un canal de deschlem. En la trama trabecular, esa es por la cual el 90% del humor acuoso va a abandonar el ojo y ésta se compone a su vez de tres partes. La trama uveal, que es la porción más interna, que consta de una malla en forma de cordones, que se extiende desde la raíz del iris hasta la línea de eshualdi. Tenemos la trama corneo-esclera, que es la porción media más grande, que se extiende desde el esporlón escleral hasta la línea de eshualdi. Y por último, tenemos la trama endotelial, que enlaza la trama corneo-esclera con el endotelio de la pared interna del canal de deschlem. Y por último, tenemos el canal deschlem. En su fisiología del drenaje, tenemos que el humor acuoso fluye desde la cámara posterior hasta la cámara anterior a través de la pupila y se drena por el ojo por dos vías diferentes. La trabecular o convencional, o la uvoesclera o no convencional. La trabécula convencional es el encargado de drenar el 90%, que es la que se observa en esta zona del humor acuoso, que fluye a través del trabéculo hacia el canal de deschlem. Y de ahí es evacuado por las venas epiesclerales, donde también es importante conocer que al aumentar la presión, aumenta el drenaje. Y que el aumento del drenaje trabecular se puede dar también por fármacos. Después tenemos la uvoesclera no convencional, que se encarga de drenar el 10% del humor acuoso, que pasa a través del cuerpo ciliar hacia el espacio supracoroideo y drenado por la circulación venosa del cuerpo ciliar, la coroides y la esclerótica. Tenemos la presión intraocular, donde los factores determinantes es la secreción del humor acuoso y el drenaje del humor acuoso. Donde sabemos que el drenaje del humor acuoso es proporcional a la diferencia de la presión venosa epiescleral, que se expresa de la siguiente forma. Aquí nos dan una pequeña fórmula, que es F es igual a C por PO menos PM, donde la F es el drenaje del humor acuoso normal, que es de 2C, es la facilidad del drenaje del humor acuoso, donde lo normal es de 0.2. La PO es la presión intraocular en milímetros por mercurio, donde la PE es la presión venosa epiescleral normal de 10 milímetros de mercurio. La PO, bueno su distribución, la PO en una población general va de 11 a 21 milímetros de mercurio, que son valores normales. El límite superior de la presión intraocular debe de ser de 21 milímetros de mercurio. Cuando hablamos de presiones superiores a los 30 milímetros de mercurio, son sospechosos a hipertensión ocular o hasta glaucoma. En los ancianos, la PIO media es más alta, particularmente en mujeres y la desviación estándar es mayor que en personas más jóvenes. Esto significa que la PIO normal en mujeres ancianas puede llegar hasta 24 milímetros de mercurio y no solo 21 milímetros de mercurio, como son los valores normales que podemos encontrar. Bueno, aquí la perimetría es un examen que se practica a personas con presión intraocular mayores. Esta prueba revisa el campo visual que genera un mapa de la totalidad de su visión. Esta prueba se hace simplemente para descargar una relación que puede ser entre hipertensión intraocular o glaucoma. Esta prueba la hablaré muy rápidamente ya que otra persona les va a explicar mejor sobre este tema. Esta prueba se manda a hacer por si el paciente, como se los decía, presenta una PIO alta. Sirve para descartar o detectar si es glaucoma, entre otras afecciones. Bueno, en esta prueba se presentan diferentes datos impresos, como la escala de grises, numéricos, fuente de errores que puede ser debido a gafas o errores de refracción no corregidos. El perímetro de Kumprey marca unos índices de exactitud, como lo es la pérdida de fijación. Y esto se refiere a cuántas veces la persona no vio el punto que le ponen de fijación. Los falsos positivos cuando la persona observa una luz y aprieta el joystick cuando realmente no hubo tal luz. Y los falsos negativos. Bueno, pues tenemos aquí un mapa de lo que es la hoja de esta prueba. Tenemos varias secciones, entre ellas encontramos los datos del paciente, que los tenemos aquí. Encontramos el tipo de examen, los parámetros de confiabilidad, la duración del examen, el esquema numérico, las desviaciones totales, la probabilidad de desviación, la leyenda de probabilidades que son estas de aquí, la gráfica del rastreador de mirada. Tenemos también las características del paciente, la fecha y hora del examen, la gráfica en escala de grises. Esta zona de aquí que se ve en negro apunta a que es nuestro punto ciego. Tenemos la rejilla numérica de la desviación por patrones, la prueba en mi campo de glaucoma, los índices globales, la rejilla de desviación de patrón y, por último, los datos de la institución donde se fue hecho el examen. Ahora sí, entremos a lo que es la hipertensión ocular. En este tema solamente lo tocaré brevemente ya que otra compañera les va a hablar más sobre esta enfermedad. Este término se emplea cuando la presión intraocular se encuentra por encima de 21 milímetros de mercurio en más de dos ocasiones. Cabe aclarar que los 21 milímetros de mercurio, como lo habíamos explicado en diapositivas anteriores, puede variar también a la edad de la persona. Bueno, pues si hay una ausencia de cambio glaucomatoso detectable, es cuando se puede también calcular si es una hipertensión ocular. Aquí les puse una gráfica que se conoce como la gráfica, este, la curva de Gauss. Esta curva de Gauss se basa en la prevalencia y la pía de milímetros de mercurio. Como podemos encontrar, marca en esta línea la pía media y aquí el pío más alto que se puede tener. Cuando hablamos de esta zona azul, hablamos ya sea de una hipertensión o de un glaucoma, ya que la presión intraocular es mayor. Y bueno, los riesgos de desarrollar glaucoma, este, aparecen en personas de 40 años. De un 4.7, este, tiene, bueno, de un total de personas, el 4.7 de personas tiene una pía superior a 21 milímetros de mercurio. Y el 1% con una hipertensión desarrolla glaucoma. Bueno, aquí les puse esta tabla que dice la relación entre la prevalencia de glaucoma primario de ángulo abierto y la presión intraocular. Bueno, la pía normal, este, es de 16 a 21 milímetros de mercurio. Donde, cuando las personas tienen esta presión intraocular, solamente un 1.5% puede ser que tengan un glaucoma primario de ángulo abierto. De 22 a 29 milímetros de mercurio tenemos un 8% y de 30 o más un 25%. Bueno, pues, eso es todo de mi parte. Mi otra compañera les va a explicar más a fondo sobre la hipertensión intraocular, cómo es su tratamiento, sus, este, ¿cómo se llama?, sus causas, entre otros. Eso es todo de mi parte. Gracias. Gracias. Gracias.